bienvenidos a este nuevo episodio de nadie nos preguntó este podcast de análisis sociopolítico sobre la realidad venezolana y la coyuntura política internacional tuvimos por ahí algunas semanas de parón semanas donde han transcurrido como acaba de decir tras de cámara anacarina o a las noticias había y por haber en el ámbito nacional e internacional menos la que todos esperamos y por la que todos luchamos para las elecciones del 28 de julio y justamente de eso queremos un poco hablar este regreso después de este breve receso del podcast en cuál o cuál es el estado de la situación venezolana tras las elecciones del 28 de julio internamente y todos los elementos que se están moviendo la reconfiguración de la oposición por un lado la oposición legítima y por otro lado bueno los alacranes desatados con capriles a la cabeza y el tema internacional también cómo está jugando y cómo se ve venezuela en medio de tanto lío y tanta guerra y tanto desastre internacional donde está nuestro país en las prioridades de los países de los líderes internacionales y si por ahí pudiera haber algún mecanismo de presión para poder hacer que se respete la voluntad de todos nosotros expresada el 28 de julio bienvenido a este nuevo episodio recuerda que si te gusta nuestro contenido suscríbete dale like que es la mejor manera que tienes para apoyarnos y bienvenidos como siempre con francisco desde santiago compostela y anacarina desde barcelona y por acá emerson desde dalas bienvenidos muchachos qué tal bueno sí aquí el reencuentro y poco analizar lo que viene pasando internacionalmente sobre todo el papel de venezuela que yo creo que muchos venezolanos que estamos fuera bueno y me imagino que bueno la gente que está adentro está en una oscuridad un poco más muchísimo más sensible evidentemente y sufriendo los empates de la dictadura que no ha parado porque eso es una cosa que también siempre me gusta recordar que obviamente muchas veces la 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 perceptividad la percepción es a través de las olas mediáticas no de cuando las redes se ve inundado en momentos de la represión o en un momento tema o un tema como fue el de venezuela que durante mucho tiempo está de primero los titulares primero los titulares primero los titulares pero de repente parece que ya no está pero eso no quiere decir que no siga o sea que el régimen no siga reprimiendo que el régimen no siga asesinando y que es un proceso político que se está desarrollando y un poco eso es lo que queremos hablar hoy aquí y también sobre todo que evidentemente en el mundo están pasando como muchas cosas graves al mismo tiempo y se van solapando la una a la otra nos hemos aquí hablado de varios procesos de transición y hay unos de ocho años hay otros de tres hay otros de uno y bueno éste ya tiene un año y y parece aunque hay a veces hay claroscuros donde decimos mira bueno de hecho hace poco fue viajo maduro no y yo se me vino a la mente el tema de gómez y cipriano pero decía no que no suceda porque el segundo es peor no y bueno estamos todo el tiempo en este todo este tiempo que estuvimos de parón pues viendo las noticias y pensando que eso podría ser una salida a pero no se ha concretado y bueno queremos analizar hoy varios de los de los de los hechos más relevantes que sucedieron en esta ausencia podcastica y me parece clave que hayas empezado con el tema de la primaria porque nosotros tuvimos un episodio por acá a un profesor muy querido nosotros que estuvo un poco hablando sobre todo el proceso que se estaba generando en el país y él hablaba de que el proceso de la primaria justamente fue como esa luz por allá al final del túnel que indicó ese camino que no necesariamente iba a concluir y lo entrevistamos digamos antes de las elecciones iba a concluir con las elecciones presidenciales porque mira lo dice maria colina todo el tiempo y aquí todo lo que hemos digamos de alguna manera vota resistió al chavismo durante todos estos años lo sabíamos esto no iba a ser fácil este escenario donde los tipos se robaron la elección y además la manera más burda y descarada posible era uno de los principales escenarios que se podían dar pero bueno había que hacerlo porque al final este era uno de los pocos pasos que la oposición democrática no había podido hacernos que era ir a una elección presidencial ganarla pero demostrándolo además con la contundencia con la cual se demostró porque si al final queremos lograr que se pueda tambalear esa base de apoyo del chavismo internamente y externamente había que hacerlo y que muchas cosas no se vean yo creo que no indican que no estén pasando porque muchas veces no que lo de Venezuela se enfrió o que lo de Venezuela no 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 fíjense en el tema internacional si bien es cierto no se han anunciado grandes sanciones o que se yo que tampoco es que dieron mucho efecto anteriormente porque al contrario yo creo que después es la última tanda de sanciones y yo no estoy diciendo acá que haya que ponerle el camino de oro al gobierno para que siga explotando petróleo y tal y se sigan robando la plata no pero la realidad es que esa estrategia hasta ahora no ha llevado tampoco al objetivo a la noticia que todos queremos que es el fin de la dictadura pero si vemos como existen otros elementos que se están moviendo hace recientemente ahora que ustedes hablaban de la cumbre de los BRICS que quienes no lo sepan los BRICS es un G7 paralelo son todos estos países y economías emergentes que se unieron en su momento para tratar de hacer un contrapeso contra las economías desarrolladas más de occidente y esto me refiero a China Rusia Brasil India y Sudáfrica ¿no? y Maduro aspiraba a entrar como socio a este bloque regional que ha recibido muchas críticas porque en vez de un bloque o alternativa económica como lo que ha venido pujando China Rusia lo ha tratado de convertir como un bloque ideológico ¿no? por eso es que dicen que el BRICS no ha avanzado demasiado en el terreno económico global y Maduro se fue para Rusia a esta cumbre Lula no le dijo nada y llegó jurando que el tipo iba a incluirse como asociado de los BRICS que bueno es un espacio importante del debate político internacional y en Rusia Lula le bloqueó y le vetó como miembro fundador del BRICS la entrada de Venezuela a este bloque entonces ¿qué te quiere decir eso? que con acciones concretas estos actores que históricamente fueron aliados al chavismo le están sacando el culo le están sacando el culo porque no cumplió porque les resta la izquierda latinoamericana y yo sí considero que ese lobby para que los tipos acepten y salgan del poder se sigue llevando a cabo y lo del BRICS o lo de los BRICS y el bloqueo a Maduro es una muestra contundente de eso mucho más que cualquier declaración y aquí cierro con esto por ahí leía que la primera sanción de un país grande a nivel internacional después del fraude de las elecciones el 28 de julio o robo mejor dicho lo hizo Brasil con Lula al bloquear a Venezuela en este importante espacio político internacional sí bueno los BRICS ahora es la última noticia internacional así más relevante esta semana bueno y Maduro lo dejaron en la puerta literalmente y aunque Putin Putin quiso introducir o sea Putin incluso lo nombró completamente vetado dando muestra de una ruptura total porque eso es un desplante internacional o sea es un desplante grandísimo de parte de Brasil es decir mucho más comprometido de lo que inclusive podría podrías pensar porque nunca había pasado algo así de un desplante tan grande de un socio regional como era Brasil y recordemos que Brasil es una potencia en América Latina o sea Brasil es uno de los actor más de mayor peso en esa zona en esa zona del mundo y lo de las sanciones Emerson yo estaba viendo que muchas de las sanciones de cómo se ejecutan dichas sanciones no hay muchas de esas sanciones han sido a nivel individual no actores precisos pero es que muchas de las sanciones de Brasil son totales o sea de cero importación y exportación de cosas a Brasil que a veces tienen un efecto mucho más profundo que unas sanciones individuales una cosa que o sea que se ha logrado que yo sé que decirlo es muy duro porque y se ha logrado y se ha logrado con muchísimo dolor y muchísima sangre es que durante todo este proceso que entre comillas es corto un año pero que bueno muchas personas han perdido la vida han sido encarcelados han roto familias y tal lo que ha generado esta dictadura es que sencillamente ese aislamiento internacional es que sencillamente ese aislamiento internacional es un logro o sea uno de los logros políticos que se desencadenaron desde esas primarias hasta el sol de hoy y yo sé que a costa de fuego y sangre ha sido realmente aislar a Maduro de todos los espacios medianamente decentes y democráticos del mundo y convirtiéndose en un paria tipo Bielorrusia o igual tú miras ahora cualquier mapa de geopolítica internacional está materialmente aislado y únicamente las relaciones que tiene son obviamente con China y Rusia Irán, Bielorrusia, Cuba y Nicaragua todos los demás países del mundo tienen o sea la Unión Europea tiene sanciones brutales Estados Unidos tiene sanciones y regionalmente también está completamente aislado incluso yo estuve en el discurso este de Boric en las Naciones Unidas que fue muy duro contra Maduro entonces si hablamos de un logro de este año y evidentemente es muy duro decir a través de muchísima sangre de los ciudadanos venezolanos que han ido a luchar y han legitimado todo el proceso que comenzó con Mara Corina pues es ese precisamente y no es poca cosa, no es poca cosa Sí, sí, totalmente es un logro triste es como yo todo el día cantando beneca por aquí y recordando todas las personas que están presas y todo lo que ha sucedido entonces es como un yin yang y la verdad sí que es un logro que hoy los socios históricos del chavismo no quieran verse asociados por lo que en un informe de la ONU dice que han secuestrado niños, han torturado niños, que tienen 70 niños presos actualmente que tenían 120, que se llevaron presos a personas discapacitadas, a mujeres, a hombres a todo lo que encontraron, hay militares también presos pero que ni siquiera han gozado de un juicio justo y que todos sus familiares hoy son, o sea, la están pasando súper súper mal y que obviamente para nosotros es muy doloroso pero ese trabajo de visibilización que hicieron con las actas de votación y lo que ha hecho la ONU, el informe y la gente valiente que ha dado sus testimonios pues yo creo que nadie quiere verse retratado con Maduro o sea, excepto Putin, que los rusos están en su pelea con Ucrania o peores, pero no están en su órbita Brasil, obviamente, que quiere ser electo o próximamente electo o que no quiere saber nada, ni una foto con Maduro porque hoy Maduro es ante los ojos del mundo del mundo que quiere ver es un criminal entonces, criminal y que está usurpando un cargo o sea, después del día enero, está usurpando un cargo entonces yo creo que es un, como dices tú sí se ha avanzado, lamentablemente a costa de muchas muertes y de mucho sufrimiento que esperemos que pare y que, bueno, que llegue el momento en donde todas estas personas estén libres y que, bueno, yo sé que no se podrá resarcir pero esperemos que la justicia pueda alcanzarlo pero escúchame, yo también una cosa que había hablado con Emerson hace tiempo que también es algo como muy difícil de digerir, ¿no? que a veces creo que o sea, la represión del régimen ha sido tan efectiva pero bueno, también hoy en día dentro de Venezuela su falta de legitimidad es brutal se mantiene a través de su perfecto o sea, porque el régimen lo que tiene es su aparato represor como lo hemos visto que hace unos pocos días cometió un asesinato una desaparición, un asesinato de un dirigente de voluntad popular de los llanos de una forma, bueno de las peores dictaduras de la historia y es verdad que el régimen se o sea, ha perdido toda esa legitimidad pero muchas veces pienso que muchos analistas o muchos intérpretes piensen que la presión internacional puede ser más grande yo no sé hasta qué punto puede ser porque todos los países tienen sus dinámicas internas específicas y no van a comprometerse hasta un punto de no retorno muchas veces con el extranjero como lo hablaba con Emerson con lo que pasa en España o sea, que hasta o pasó, está pasando en Estados Unidos y luego me cuentas un poco de eso como la posición es como reconocemos el mundo no presidente sino presidente legítimo porque o sea hay ahí como una una palabrita que la o sea, la diplomacia internacional no se la quieren jugar ¿no? porque siempre está como el fantasma de Guaidó ¿no? que es como ah voy hasta presidente legítimo pero no nadie quiere decir presidente electo que eso fue lo que hizo el parlamento europeo hizo el congreso de los diputados en España y es como la posición de Estados Unidos ¿no? a veces pienso que que la o sea, la presión internacional puede llegar hasta ese punto pero tampoco esperensemos que va a llegar a mucho más bueno, yo sí creo que que la comunidad internacional sinceramente puede hacer mucho más lo que pasa es que yo también creo que por ejemplo en el caso de Estados Unidos que siempre ha llevado como la batuta en términos de de este tipo de sanciones cuestión que me parece a mí que a Latinoamérica le ha faltado coordinación para poder también sancionar de manera individual a los jerarcas de la dictadura de Maduro pero yo sí creo que el paso más allá tiene que ir orientado a yo creo que tenemos que olvidar ahora que está el debate de otra vez en las elecciones de Estados Unidos que tú ves entonces a todos los desquiciados venezolanos del Doral apoyando a Donald Trump y como una añoranza de una posibilidad de cambio real dirigida por Donald Trump y es como que Kamala Harris recientemente en una entrevista hacia Telemundo dijo que obviamente iban a apoyar nuestra lucha de diversas maneras y tal pero que no iban a hacer la fuerza militar no iban a usar la fuerza militar y tú ves entonces a todos estos desquiciados venezolanos que están desquiciados la perdieron tan locos que no serán a esa gente y aquí estoy sacando mi cacerola a decir porque con Donald Trump sí vamos a lograrlo y nos van a invadir y el hombre señora Mónica del Cafetal que emigró desde Altamira Donald Trump ya estuvo cuatro años en la Casa Blanca y probablemente después de este en el momento de mayor vulnerabilidad del chavismo con ese experimento de la presidencia encargada de Juan Guaidó que sí fue reconocido por 60 países como presidente del país no como presidente electo o estas figuras que están como alrededor de la figura entonces tenemos que olvidarnos que alguien nos va a invadir porque nadie nos va a invadir entonces yo creo que ese daño que le hizo a Trump que le hizo a Trump a su momento generando esperanzas falsas a través de noticias falsas esperanzas falsas que es lo que le hace a sus seguidores en los Estados Unidos fue un daño tremendo para la oposición venezolana porque nos desorganizó todos estábamos pendientes era del norte que el norte dijera esto y aquello e internamente mucho trabajo que se pudo haber adelantado que se hizo en dos años en un año y medio que lo pudimos ver a través de los comanditos etcétera no lo hicimos o sea cuál pudiera haber sido el nivel de organización de la sociedad civil venezolana si en esa oportunidad no nos hubiésemos dejado nublar la mente por fantasía de intervenciones militares que nunca iban a ocurrir nunca iban a ocurrir entonces yo sí creo que ahorita la comunidad internacional efectivamente puede hacer mucho más pero tenemos que olvidarnos de eso ¿qué puede hacer la comunidad internacional? bueno esto lo pienso yo bueno mira aquí en Estados Unidos hay un montón de enchufados no nada más jerarca sino toda la familia y toda la familia de generales de empresarios que están aquí bueno se me van congelarle las cuentas perseguir todos los negocios turbios que tienen porque al final a esa gente no le importan relacionadas al tema democrático o ¿cómo se llama? o proclamas y comunicadas no a esa gente lo que le interesa es que le toquen sus intereses económicos entonces yo creo que por ahí y eso lo decía en estos días que lo leí María Corina muy bien que ha sabido leer muy bien esta situación la comunidad internacional tiene que ir tras el rastro de toda esta configuración de lo que es la corporación criminal que mantiene Venezuela o que mantiene Maduro y bien el poder e ir tras todos esos negocios turbios y ver cómo los pueden atacar porque sólo en ese momento cuando todos estos socios de esta corporación criminal vean amenazados sus intereses económicos y la estabilidad de su familia en el exterior es que esa gente podría pensar en negociar de lo contrario vamos a seguir quedando papelón con limón pienso yo las personas deben entender que el campo de acción de la comunidad internacional es otro porque hemos aprendido de otras cosas Estados Unidos ha aprendido de sus intervenciones o sea Somoza Irán todo o sea ha aprendido creo que la comunidad internacional ha entendido que su papel es otro es más diplomático y que ese papel aunque no es para allá porque es que nada es para allá la verdad y lo que es para allá no tiene una duración en el tiempo a lo largo sostenible sostenible exactamente y creo que eso que dice Emerson hay cosas que pueden suceder como esas o además de simplemente esto simplemente no lo que pasó en los brics o sea que tú no pensaste que iba a ser un camino alternativo a tener que negociar con los que está a tu alrededor con lo que está sucediendo buscar una alternativa para no negociar la situación actual y tener un respaldo desde otra de otra forma organización del mundo diplomático o económico que también te la hayan vetado tú estás aislado del mundo entonces eso te te corta el campo de acción o sea que sabemos que Venezuela el régimen político venezolano no se mantiene solo en los negocios legales se mantiene principalmente en los negocios ilegales y nadie lo va a vetar de allí porque ha de ser uno de los que tienen poder de veto más bien así que van a tener seguir teniendo dinero pero yo creo que a nivel ¿qué haces con todo ese petróleo? o bueno que ha dejado de producir pero digamos no tiene un espacio en donde poder seguir llenando las arcas y el régimen está además de ser un pranato y que está obviamente construido a través de relaciones de que bueno que si se rompen pues entonces van a ir todos presos se meten presos entre ellos que no sé si vieron recientemente exactamente que esto es algo también y ya como para meter la cosa ahora con el tema de Venezuela para no extender demasiado el episodio que una de las primeras grandes víctimas a raíz de todo este reacomodo que se está generando en ambas fuerzas oposición y gobierno en el país después de las elecciones fue este señor que este ministro que duró nada que es de la que es de la 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 de los de los rodríguez y lo metieron preso lo metieron preso a él y a todos sus colaboradores dicen que la hermana está escondida que no sé o sea es un enfrentamiento interno porque lo que se dice que en esa reconfiguración donde Dios ha dado cabello que estaba muy a las sombras por allá lo tenían guardado decían que ya había perdido mucho poder ahora otra vez se muestra como el hombre fuerte del chavismo o sea y además al frente de manera ya oficial porque siempre estuvo como por ahí pero de manera oficial del aparato represivo ¿no? entonces yo sí creo que esta reconfiguración que se está dando el chavismo ya asume como su vía intentó asumir como una vía de estabilización y para permanecer en el poder generar estos espacios de apertura económica y de mantener ciertas libertades civiles y no sé qué donde los rodríguez pareciera que estaban al frente en la alianza con los sinvergüenzas empresarios venezolanos que ganan no sé si han visto las declaraciones de los presidentes de todas estas cámaras de la bolsa de Caracas y todo aquello una vergüenza absoluta porque además no hay desarrollo sostenible y economía sostenible en Venezuela con dictadura y eso te lo dice todo el mundo o sea es absurdo pero bueno en fin eso se está dando un reacomodo digamos interno dentro del chavismo y una pugna entre ellos que también para eso fue esto para moverles la base y cuando las bestias empiecen a pelear entre ellos y empiecen a ver sus intereses tambaleándose pudieran generarse espacio para negociar con la oposición legítima que pudiera generar garantías a diversos sectores y bueno tratar de encontrar una salida hacia la transición que para eso fue que se hizo al final participamos en esta elección democrática para legitimar de la manera contundente como se hizo a un sector de la oposición no para ir y esperar que nos iban a reconocer el resultado y que iban a coronar el mundo y que María Corina le iba a poner la banda casi eso ni iba a pasar y yo creo que todos teníamos la esperanza porque al final somos demócratas y obviamente trabajamos para ello y todo pero sabíamos que también este escenario de mayor conflictividad era el más probable y ahora y ahora los dejo con ustedes creo que también dentro de la oposición se está generando una reconfiguración importante donde la oposición legítima la que ha sabido entender al país la que ha sabido leer y acompañar el reclamo del país está en la clandestinidad perseguida con muchísimas de estas personas presa desaparecida etcétera y otra oposición que con esa libertad limitada complaciente además que le da el chavismo y yo aquí encabezo y lo digo encabezándolo con Enrique Capriles estoy intentando generar una matriz como si además Capriles dime tú tuviera algún tipo de sustento moral o de experiencia de éxitos de algo para decirnos a nosotros cómo negociar o cuál sería la estrategia adecuada o cómo entender a esa población que él supuestamente entiende los más vulnerables que nunca entendió la verdad esa necesidad de esa urgencia de cambio entonces eso pareciera que se están dividiendo en dos polos esa posición real y la posición que yo creo que está resignada y me refiero a Capriles Manuel Rosales y tal a vivir en un corral de gallina con ciertas limitaciones pero encerrada en cuatro paredes sin libertad real de acción política sino de sobrevivir en una coyuntura de paz autoritaria donde bueno estás oprimido y que al final sus métodos no han sido efectivos o sea no lo han sido para nada y siempre como coexisten con este populismo que nadie se lo cree pero bueno yo sí quería decir lo de la pugna interna que me habías dicho que aparte era un el presidente de PBS el ministro de petróleo el que tenía la cartera esta que se lo detuvieron y metieron preso todo el equipo que tampoco tenía mucho porque eso fue otra cosa que leí que el tío estaba o sea el tipo este estaba desde 2023 o sea que era reciente o sea entonces si existe una pugna que eso es una cosa como dice Emerson yo sé que bajo tanto dolor y no está o sea decirlo es difícil pero sí esos son pequeños logros o sea que haya guerras intestinas entre ellos este aislamiento internacional y una cosa que quiero recordarlo a través de un video de los videos más tristes de la historia de Venezuela que vieron otro día y se lo envié a Karina que fue el de Diosdado hablando con un niño no sé si lo vieron cuando como que bueno el de Movidi Charachero y tal así que el de Oriental y tal como que le dice el niño tú quieres ser guardia tú quieres ser policía así como que si ese fuese ser guardia y ser policía puede ser el tipo ideal del nuevo hombre chavista ¿sabe? o sea el tipo ideal del nuevo hombre chavista es ser guardia nacional represor ese es el código que ellos manejan dentro de su masculinidad dictatorial etcétera etcétera entonces como que le dice a un niño que es un niño así en la calle le dice tú quieres ser guardia tú quieres ser policía y como que de repente dice no que te lleven para tu casa y ahí está tu mamá y el niño como es un niño evidentemente y Venezuela vive un estado de terror permanente le dice ¿qué? te vas a llevar mi mamá o sea como si ellos fuesen a llevarse la madre detenida y claro los deja en evidencia de una forma completamente inocente y muy 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 triste y dramática pero eso es lo que está pasando en Venezuela y eso es el chavismo no tiene a nada solo tiene el aparato represor porque hasta sus populismos de calle evidencian que el terror es tan heavy entonces es la máscara completamente o sea el aislamiento popular interno internacional y se puede y ojalá la pugna interna los termine pero son cosas que a lo mejor no hubiesen pasado nunca lamentablemente porque han pasado muchos dolores si no se hubiese pujado a través de un proceso democrático no si no se hubiese visibilizado y sí y ese video también refleja que son niños de 12 años que no está estudiando sabes que miente porque claro aún tenemos el imaginario y la persona que progresa a través de la educación o sea que se siente mal por no estar estudiando y por eso miente ¿no? y que tú veas que toda la juventud venezolana está sin ir a clases o muchos de los niños venezolanos están sin ir a clases o presos pues dice bueno obviamente el niño va a creer que se va a llevar preso a su mamá o a él mismo ¿sabes? el terror que se le ve al niño y yo quería agregar también que bueno además de eso en estudios también pasaron un video de petares ¿no? y que solo había una casita un ranchito con luces como de navidad y decían mira aquí tenemos el único chavista del barrio o sea entre tantos lugares entre tantos rachos así había solo uno ¿no? yo creo que se quedaron bastante solos no solo a nivel internacional sino en Venezuela y también quiere decir que hablando de los ministros y reacomodos dentro del chavismo el tema de Ales Sá ¿sabes? que un tipo que estuvo que el testapero de Maduro que estuvo preso como tres años en Estados Unidos que lo intercambiaron por diez rehenes norteamericanos que tenían en Venezuela llega coronado para ministro de industria entonces tú tú ves ese en las verdades Eleazar pues decía eso que era un tipo de castigo a Jorge Rodríguez y a Delcy porque ellos fueron los que los llevaron a la elección sabiéndose perdidos ¿no? entonces que están reacomodándose el lado como más autoritario y que es el lado de Diosdado pues digamos y si lo ves también el zar de Maduro o sea no sé si lo vieron en un video de la cumbre de los Bricks el tipo llegando y que le pide a un militar que le quite el abrigo entonces se ha convertido de verdad como en un zar ruso y qué vergüenza que los militares venezolanos hayan terminado como guardabrigos ¿no? sí, sí la deriva o sea la impronta o sea la imagen por ejemplo la imagen de cuando reciben como bueno no lo recibe nadie la otra que es interesante que está como solo en la salida de un aeropuerto realmente es terrible como de miedo como de mal rollo el tío le quitándole el abrigo él con unas unas ínfulas unos delirios de dictador es muy perturbador verlo lo que voy a decir es que así fue divertido verlo literalmente como puso Caleca Andrés Caleca en Twitter cazando güey en los pasillos o sea el bicho así como ay mira aquí estoy una fotito vamos a tomar la foto el bicho así que así se le ponía a los presidentes y tal foto, la foto no sé qué como que marico o sea respétate payaso que fue para él o sea Maduro cuántas veces ha salido de Venezuela muy poca y en esta situación política venezolana eso es lo que a mí me parece raro haya salido o sea él puso todas las fichas de dominó y cualquier apostó todo a que porque dije dominó pero puso apostó todas las fichas a esa cumbre y lo dejaron fuera y solo no porque yo creo no nada más que yo creo que en verdad Lula lo engañó como que si te vamos a dejar pasar y allá lo dejaron fue marico yo no hay una frase en Venezuela que es como que te dejaron seco pero que te dejaron una cosa así que dicen los jóvenes pero lo dejaron seco lo dejaron frito chau o sea Lula lo esperó que llegara y que se lanzara el viaje para matarlo allá y está la imagen le mandaron adelante y todo o sea y o sea no le puedes avisar a tu jefe mira chamo no vas para el baile no y está la imagen y la parte donde Putin como que hace así como que tú para allá así tú para allá Putin y que ay mira y este que ay mira así y Putin y le dice como que bueno tú te vas para allá y yo voy para acá ni siquiera en el foro del mal mundial y de los dictadores y de la no democracia salvo Lula que estaba por ahí y otros casos de 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 estados asociados te aceptaron te dejaron por fuera así de de raya es el tema de de Nicolás Maduro pero bueno esos gestos internacionales porque al final o sea Rusia cuando tú Rusia y China durante todo el proceso no no han dejado de apoyar porque ellos siempre van a apoyar a nivel geopolítico al dictador de turno pero es que no es que le han dado un espaldarazo o sea no es que Maduro ha ido para China no no ha ido para China inclusive las relaciones con China están deterioradísimas y Rusia que es su mayor hallazgo más personal una imagen de échate para allá échate para allá que yo voy para allá y tú te quedas aquí o sea a nivel geopolítico con todo lo que existe en la comunicación de líderes y tal que es toda una ciencia y toda la vaina pues bueno deja un poco patente lo que está sucediendo yo como para ir cerrando mi intervención sí quería decir que me parece o sea por un lado la geopolítica es muy triste o sea muy triste no es muy fría y evidentemente me jode muchísimo que Estados bueno hasta la Unión Europea que ha hecho entre comillas lo que puede o Estados Unidos y tal siempre tenga una posición bastante prudente entre comillas porque siempre no se la quieren jugar hasta el final sino que bueno hasta aquí pero bueno lamentablemente como dije hace rato a pesar de todo eso nos vamos a seguir jugando hasta el final somos los venezolanos amigos y bueno que en el fondo también es que después de nosotros que quería comentar sobre los cubanos que hace poco tuvieron un gran apagón y también una patria que está luchando hace 60 años por luchando o cansada de luchar y terminan entregándose los tiburones pero que bueno que es importante yo creo que que aparezca en la agenda o sea porque creo y eso es lo que hemos tratado a nivel internacional que no se olvide el caso venezolano y creo que lo hemos hecho bien lo han hecho bien y yo creo que Cuba ha entrado un atar yo no sé qué me ha pasado yo no sé ni pronunciando atolladero un atolladero que parece una nación olvidada pero yo nosotros lo tenemos muy en cuenta somos hermanos de lucha así que también yo recientemente de hecho estuve en un conversatorio donde estaban como los cubanos o sea un representante de Cuba Venezuela y Nicaragua y justamente como que el acuerdo que se llegó fue ese que al final la principal manera de colaboración mutua de resistencia es visibilizar porque lo de Cuba a veces o lo no lo que pasó de Cuba fue que bueno todo el mundo normalizó la dictadura cubana y tanto así que líderes legítimos canáticos latinoamericanos que hoy día alzan la voz por Venezuela pero van y legitiman se reúnen y tratan digamos con respeto a la dictadura cubana entonces como que miran no porque son la misma cuestión bueno no sé si vieron también lo de para terminar y volver para cerrar el tema venezolano me parece importante interno que también ahorita con todo este escándalo del tema del deterioro de la infraestructura cubana China no le prestó más plata le dijo no te presto más plata porque no has hecho reformas que hagan cambios reales en la economía y bajo ese contexto no te presto más plata en plena crisis eléctrica que también te demuestra que en todas estas movidas también geopolíticas esas solidaridades ideológicas y no sé qué también digamos se hacen un paso se hacen a un lado cuando se habla también de este pragmatismo económico que hoy día es lo que mueve un poco más al mundo y bueno ya como que regresando regresando para ya cerrar este episodio con el tema de Venezuela yo quisiera cerrar con esta reflexión de que todos estos procesos dolorosos como dicen ustedes que ha costado sangre sudor y lágrimas y sobre todo la gente que está allá que por mucho que digan que no que la cuestión se apagó que la gente está tranquila yo creo que es cero yo creo que la gente sigue resistiendo en sus comunidades con la mejor manera de resistencia y la mejor herramienta de resistencia que tenemos que es no dejar que estos tipos les hoy se me pegó la tontería a la carina les colonicen la conciencia les colonicen la conciencia y les impongan la desesperanza y yo creo que esa es la mejor manera de resistencia que están teniendo los venezolanos hoy día y alertas a la expectativa de los próximos pasos que la oposición legítima pueda dar y en este sentido yo creo que todo el proceso que empezó con las primarias y que también fue este tránsito hacia las elecciones presidenciales nos han permitido a nosotros los venezolanos terminar de definir de encontrar quiénes son esos líderes que realmente están comprometidos con llevar esta lucha hasta el final que es la lucha por la liberación de Venezuela y quienes no lo están y yo creo que ya gente o sea seguir insistiendo en incorporar en las fuerzas democráticas para avanzar y vencer hacia el chavismo personas que no entienden el país que no leen la necesidad del país sino que se quedan con odios absurdos que no tienen nada que ver ni se comparan con el enorme deseo de cambio de los venezolanos que si María Corina me cae mal que si María Corina en su momento me dijo esto que si esto que si aquello pana o sea esta gente se quedó desfasada de sancia a cambio del país no lo leen no lo entienden y creo que están jugando lamentablemente a intentar debilitar a esta oposición legítima encabezada por María Corina Machado Juan Pablo Guaripa Adel Sasson y otros tantos que muchos de esos están presos además y yo creo que esta oportunidad es perfecta no a nivel interno porque a nivel interno Capriles no representa ahí yo creo que ya la gente ni lo reconoce si entras por un supermercado Capriles y Rosales como que sabes nada que ver o sea como que no a nivel interno pero si a nivel externo como que esta gente deje representarnos porque lamentablemente y parte de este atasco tolladero que tenemos los venezolanos es que por muchos años estos impresentables fueron los que nos representaban en meses de negociaciones internacionales gente como Estali González representantes de Capriles representantes de Rosales etcétera que no no estaban apuntando hacia una hacia un camino real que pudiera presionar al chavismo para dejar el poder y se quedaban con esas fantasías de diálogo y de convivencia en contexto autoritario donde la la libertad del país jamás fue una opción para el chavismo entonces yo creo que ya la gente tiene suficiente tenemos todos porque también en su momento todos pudimos haber creído en alguna de estas cosas tenemos la suficiente conciencia para apoyar y bancar la resistencia ciudadana por encima de todo pero también a esa dirigencia que se ha ganado el respeto de todos nosotros y resistir desde donde podamos y continuar hasta que la noticia se dé y sea el día de alegría para toda Venezuela ya aquí termino yo ustedes si quieren cierren quería acompañar eso que dices y de que estos últimos meses nos demostraron que solo por el pueblo venezolano y por la participación masiva y incluso a veces poniendo la vida de frente es que logramos este cambio y que aquí nadie nadie es legítimo para negociar con el gobierno chavista sino cuenta con esa legitimidad con la que cuenta al menos María Corina y el grupo más cercano a ella así que si Capriles Rosales Henry Ramos Ayub cualquiera que se le ocurra quiere negociar pues está está solo está solo y no va a contar con la legitimidad de nadie porque a ellos nadie lo legitimó a través de ningún organismo y nadie lo escogió para que negociaran nada así que hacer eso y tras bastidores porque además no pueden hacerlo de frente porque nadie lo apoyaría es una absoluta torpeza porque los aísla más a ellos y termina dándole depurando de una vez la oposición si es que ya no está depurada porque estos personajes ya han terminado de ir detrás de bastidores hasta el tiempo nada resistencia nos vemos en un próximo episodio que va a ser un análisis sobre las elecciones de Estados Unidos además y en ese contexto que le conviene más a los venezolanos para esta lucha por la recuperación de la democracia en nuestro país nos vemos en un próximo episodio si llegaste hasta aquí recuerda suscribirte darle like y de nuevo gracias por acompañarnos en este nuevo episodio y nadie nos pregunta que nos vemos en un próximo episodio y no nos vemos en un próximo episodio y no nos vemos en un próximo episodio